Cualquier persona que no fuera latina era mi enemigo, no lo quería. En una ocasión desperté en la sopeja de un edificio con mi cuchilla de botones en las manos. Estaba yo bañado en sangre, mi cuchilla estaba llena de sangre y yo pensé que yo estaba herido, yo no tenía herida. Fui, me asigué, me cambié de ropa y salí a la calle. Y mis compañeros de la calle me dijeron, vete de aquí, la policía te busca. Ayer mutilaste a cinco personas, yo ni me acordaba. Había estado toda esa noche fumando marihuana, había estado tomando licor, yo no me acordaba del daño que había hecho. ¿Se imagina usted hacer un daño como ese y no acordarte? Mi vida cada día se infiltraba en cosas bajas. La última vez que estuve delante del mismo juez, por la vez número 30, me dijo el juez, se va a este lugar. No se voy a sentenciar, se va. Porque la próxima vez que vengas a este acorte, te meto a la cárcel y posto la llave. Lárgate de este condado. Y yo me fui de aquel lugar. Y mi vida yo pensaba que iba a cambiar, pero no cambiaba. No cambiaba. Cada día me atraía más la violencia. Tengo en mi cuerpo señales de esa violencia. Aquello era como un placer para mí. Era un escape el fumar marihuana y el oír música a alto volumen. Sentarme en una esquina de un lugar a apaciguar mi mente, a apaciguar mi cabeza. La marihuana y la música me introducían paz momentánea. Pero perdía el control y hacía cosas ofensivas, cosas que no quería hacer. Y un día cuando salí de una cantina o de un bar, había estado oyendo música y había estado bajo los defectos de la marihuana. Apenas podía caminar y afuera me estaban esperando cinco miembros de una pandilla italiana. Toda la noche me habían estado esperando afuera. Y cuando cerraron aquel lugar que yo salía, apenas si podía mirar donde caminaba, los miembros de esta pandilla me estaban esperando, frescos. Había uno de ellos muy fuerte. Parece que se dedicaba a levantar pesas. Era muy fuerte. Estaba muy musculoso. Y cuando salí de ese lugar, comenzaron a correr en dirección hacia donde yo estaba. Cuando yo vi que venían a sacarme, lo primero que había de alcance era la antena de radio de un automóvil. Y arranqué la antena de radio de aquel automóvil y golpeé al primer muchacho. Y le vi tan fuerte que la antena se partió en dos pedazos. Y el muchacho cayó hacia un lado gritando. Cuando el muchacho musculoso vio a aquellos, vino gritando en dirección a mí, agarrarme por la cintura para tirarme al suelo y pasearme entre todos. Alguien me tiró una botella de cerveza. Y cuando aquel muchacho venía agachado hacia donde yo estaba, me agaché y rompí aquella botella de cerveza por la mitad. Y cuando estaba cerca de mí, le enterré la mitad de aquella botella de cerveza en su rostro. Los dos ojos le explotaron. Aquella botella de cerveza se le quedó incrustada en su cara. El muchacho cayó al suelo. Comenzó a revolcarse en el suelo. Y comenzó a gritar, ¡Oh my God! ¡Oh my God! Los que estaban con él se fueron corriendo. Las mujeres que estaban allí comenzaron a gritar, ¡Dismani, San Animal! ¡Son Moricol de Podil! ¡Alguien llame a la policía! ¡Ese hombre es un animal! Yo solamente estaba mirando a aquel muchacho allí tirado, gritando. Quería salir corriendo de aquel lugar, pero no podía. La emoción de haber aquel muchacho, con los ojos explotados, gritando, bañado en un charco de sangre, me hacía permanecer parado donde estaba. De momento sentí que un automóvil se detuvo detrás de mí. Alguien me tomó por las manos y me metió en un automóvil. Eran compañeros de la calle. Me llevaron fuera de aquel lugar. Me dijeron, no vuelvas por aquí en mucho tiempo. Y me fui a otro condado, tratar de olvidarme de lo que había sucedido. Pero en las noches yo no podía dormir. Cada vez que cerraba mis ojos, veía el rostro de aquel muchacho. Miraba sus ojos explotados. Lo veía revolcarse en la acera de la calle y lo oía gritar. Fumaba mucha marihuana, tomaba más licor, pero aquello no me hacía olvidar el rostro de aquel muchacho. Y recuerdo que a la edad de 14 años, sin que nadie me dijera, hazlo, sin que nadie me aconsejara que lo hiciera, yo mismo, por mi propio deseo, por mi propia mano, inyecté en mis venas la primera dosis de heroína para escapar a la realidad. Aquella dosis me costó 5 dólares aquella primera ocasión y se convirtió en un hábito que me costaba 150 dólares diarios por 11 años. Me convertí en un adicto a la heroína. Comencé a vivir solo para la heroína. Asaltaba a las personas en las calles, ya no por diversión, sino por necesidad. Me metí en los restaurantes, en el servicio sanitario, y cuando un hombre entraba, yo lo estaba esperando y lo golpeaba en su forehead y lo dejaba sin conocimiento y le quitaba todo su dinero y me llevaba hasta sus pantalones para que no me pudiera perseguir. Me montaba en un taxi, le daba una dirección de una calle solitaria y cuando paraba en esa calle solitaria le ponía un cuchillo en el cuello, le quitaba el taxi, le quitaba el dinero e iba a inyectarme dosis de heroína. Comencé a traficar heroína a través de los Estados Unidos. Entraba a México y traía heroína de México para vender en los Estados Unidos. Comencé a caminar a través de todos los Estados Unidos con personas dedicadas al tráfico de heroína. Comencé a adquirir hábitos que antes no tenía. Comencé a involucrarme en vicios que antes no tenía. Recuerdo que para sostener el vicio de heroína muchas veces tenía que robarle a los traficantes de drogas y luego me estaban buscando ellos para matarme a mí. Tenía que estar huyendo de un lugar a otro. Comencé a perder peso. Comencé a enfermarme de mi cuerpo. Perdí el apetito. Recuerdo que comencé a vivir en las calles. Vivía en las calles tiradas. Ya no tenía un apartamento donde dormir. Ahora estaba tirado en las calles de la ciudad. Dormí en los sótanos de los edificios y en las azoteas. Ya mis ropas no eran ropas elegantes. Ahora eran ropas rotas, desbaratadas. Comencé a perder peso de tal manera que llegué a pesar 70 libras de peso. El exceso uso de heroína hizo que mi espira dorsal se rehabilitara y caminaba a las calles de la ciudad de Nueva York completamente jorobado. Comenzaron a salirme llagas en el rostro, en los brazos, en el pecho, en la espalda, en las plantas de los pies. Comencé a enfermarme de mi estómago porque en ocasiones comía comida de los zapacones de la basura. No tenía dónde comer y a veces tenía que espantar un gato de un zapacón de basura para comer comida de los zapacones de la basura. Hay personas que me han dicho ¿Usted no se avergüenza de hablar de que usted comía de los zapacones de la basura? Si me avergonzara, me avergonzaría de Cristo. Yo sé de dónde el Señor me sacó. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando venían los síntomas de la necesidad de la heroína comenzaba a devolver y los pedazos de mi estómago salían por mi boca y por mis pozas nasales que a veces se incrustaban allí y perdía el conocimiento y caía sin respiración al suelo. A veces pasaba un año sin bañarme. Mi cabello crecía largo por mi espalda. Mis medias, los calcetines estaban pegados a mis pies. Mi barba crecía en mi rostro. Algunas personas decían que yo parecía un anciano de 80 años. A veces caminando en la calle los niños cuando me miraban decían llorando mamá el monstruo, el monstruo, el monstruo. En una ocasión me llevaron a diferentes personas psiquiatras, hipnotistas. No me puedo olvidar cuando me llevaron a un hipnotista llamado Doctor Casey. Él había ayudado a muchos adictos a la heroína y yo fui aquel hipnotista y él hipnotizaba a la persona y le decía por el hipnotismo ya no eres adicto a la heroína y él me fue a hipnotizar a mí pero yo creo que yo fui el que lo hipnoticé a él porque yo salí de la oficina con todo el dinero que le había ganado ese día. Yo me lo robé y me lo llevé. ¿En qué hipnotista? Ni en qué nada. Una vez me llevaron donde una mujer espiritista y comenzó a hacerme unos pases por la espalda y comenzó a hacerme unos pases por el cerebro y yo le dije mire señores que se quieta eso a mí no me va a hacer nada de ser tanta tontería que yo no creo que eso me ayude a mí en nada. El último psiquiatra o el psicólogo que visité me dijo para ti no hay remedio tú nunca vas a cambiar vas a morir teciendo lo que eres un sucio adicto a la droga. Yo pensaba que no había remedio algunos muchachos que estaban en los vicios de la droga pensaban que no había remedio la ciencia médica dio un reporte que decía que el único remedio para el adicto a la heroína era la muerte que no había nada que pudiera curar a un adicto a la heroína. Rockefeller uno de los millonarios más grandes de los Estados Unidos fundó centros de rehabilitación para adictos a droga y en dos años gastó dos billones de dólares y no pudo presentar un solo adicto a la heroína rehabilitado. Oh, porque cuando el hombre nada puede hacer hace falta la intervención sobrenatural de Dios yo no sabía que Dios me podía ayudar las personas me tenían miedo a mi apariencia yo miraba a creyentes que caminaban por las calles de Nueva York con biblia bien grande pero cuando me veían a mí cruzaban la calle lejos de donde yo estaba tenían temor de acercarse a mí cuando por dentro yo estaba necesitado estaba buscando a alguien que me ayudara alguien que me diera una respuesta para escapar de aquella condición tan tremenda en que yo estaba recuerdo muy bien que uno de mis compañeros en las drogas dijo ya yo sé cómo dejar de ser un adicto a las drogas estábamos en la azotea de un edificio de doce pisos se levantó salió corriendo y se tiró abajo cuando llegó abajo dejó de ser un adicto a la heroína sus sesos quedaron regados en todo el pavimento de la ciudad muchas veces traté de quitarme la vida en las cárceles traté de ahorcarme inyecté sobredosis de heroína en mis venas en varias ocasiones corté mis venas y comencé a sangrar hasta perder el conocimiento pero siempre despertaba en la sala de emergencia de un hospital Dios tenía un plan para mi vida y yo no lo sabía Dios tenía un propósito para mi vida y yo no me daba cuenta un día caminando en la ciudad de Nueva York me vi cerca de un edificio donde me recosté para descansar y cuando miré había un letrero en el edificio que decía centro de rehabilitación para adictos a drogas hacía tiempo que yo no dormía en una cama dormía en los trenes dormía en los autobuses dormía en los azoteas de los edificios y ahí habían camas y yo dije que rico sería dormir esta noche en una cama y toqué en la puerta de aquel lugar para dormir en una cama las personas que me abrieron cuando me vieron cuando miraron mi aspecto cuando vieron como yo estaba me dijeron brother you are in bad shape estás en una mala condición aquí no tenemos doctores aquí no tenemos medicinas para darte y me enseñaron un libro como este y me dijeron pero tenemos la palabra de Dios y podemos orar por ti en ese momento yo no creía en Dios para mi Dios no existía yo no sabía que una oración iba a ser por mi o que una palabra iba a ser por mi de un libro y yo no le presté la mayor atención a aquellas personas yo lo que quería era dormir ahí esta noche y me quedé callado y no dije nada porque quería dormir me llevaron adentro y me enseñaron en la segunda planta una cama y me dijeron aquí te puedes quedar si no necesitas vamos a venir y vamos a orar contigo yo dije no mañana ya yo no estoy aquí dije dentro de mí me acosté a dormir esa noche y en la mañana desperté con los síntomas de la necesidad de la heroína estaba temblando con escalofríos me arropaba con la sábana y comenzaba a sudar copiosamente comencé a sentir dolores en todos los huesos y en todos los músculos de tal manera que mis manos y mis pies saltaban del dolor que sentí en mis huesos debido al vicio de la heroína que tenía tan arraigado en mi organismo comencé a devolver sobre mi propia persona quería levantarme de la cama y irme pero no tenía fuerza para levantarme recuerdo que estando en esta condición duré tres días con estos síntomas terribles al tercer día ya no podía resistir más hice un esfuerzo sobrehumano me empujé de la cama y me tuve que aguantar de la pared porque todo daba vueltas a mi alrededor no tenía fuerza me sentía tan debilitado me sentía tan cansado pero yo sabía que si salía de aquel lugar y conseguía una dosis de heroína todos esos síntomas esos dolores iban a desaparecer por unas horas o quizás por unos minutos cuando iba saliendo de aquel lugar me acordé que no tenía dinero para comprar droga se me había terminado la fuerza no tenía fuerza para saltar para agarrar alguna persona por el cuello perdón y volví dentro de la habitación y miré que allá había cosas de valor que podía robar que me podía llevar había relojes había radio y busqué una bolsa de papel un shopping bag y aplausos